... Los diputados de la Comisión de Agricultura se reunieron con el Ministro del Ramo, con la actual autoridad ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal CONAF, y quien ocupó ese cargo en el gobierno anterior, a fin de contrastar los resultados de la auditoría interna realizada al organismo que cuestiona gastos comprometidos para este año y que no están en el presupuesto. Llamó la atención de los diputados la confusión al momento de dar las cifras que presentarían irregularidades, las que contrastan entre los 26.000 y los 22.000 millones de pesos. Ante esta situación, la Comisión aprobó la solicitud de su presidenta, diputada Alejandra Sepúlveda, a fin de enviar a la Contraloría General de la República los documentos presentados por el ministro Antonio Walker y el exdirector de CONAF, más un informe económico de CONAF sobre los últimos ocho años. Lo que hemos decidido por unanimidad en la Comisión es precisamente mandar a Contraloría, a cada uno de los antecedentes que han entregado los dos directores, para que la propia Contraloría pueda chequear desde el punto de vista de sus profesionales qué es lo que significa efectivamente este déficit, cuál fue el procedimiento, cuáles son los ítems, y cuáles son las cosas que deberíamos arreglar, porque viene una instancia y una complicación de incendios forestales que no queremos volver a vivir sin los recursos necesarios. El ministro de Agricultura dijo haber sido prolijo con las cifras y reiteró su preocupación por los anticipos de giro del presupuesto 2019 que han tenido que realizar. Arregó que, en la práctica, su mayor preocupación son las proyecciones de posibles incendios nacionales y su prevención para este verano. Lo más importante es ver cómo vamos a enfrentar la temporada, cómo vamos a enfrentar el pronóstico de incendio que tenemos hoy día, que es muy riesgoso, muy alto. El gobierno va a trabajar con mucha fuerza en ordenar CONAF, en terminar con este hibridaje entre los incendios y el gasto regular, porque Chile quiere que nosotros actuemos. En este escenario, el exdirector ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, calificó la reunión como positiva y dijo que cada uno de los gastos realizados dentro de su mandato están justificados. Aclaró que cuando asumió su jefatura, tuvo que hacerse cargo de una serie de situaciones complejas. El ministro reconoció que hay errores en la cifra y que además no hay déficit, claramente está todo presupuestado. Estoy muy contento con que se envíen los antecedentes a la Contraloría de la administración que llevamos nosotros y la previa, porque son ocho años lo que se guardó, son ocho años que la Contraloría se le va a pedir revisar, porque efectivamente aquí hay situaciones que plantee, que se arrastraban de antes y que hemos solucionado resolviendo un conjunto de debilidades que tenía la corporación y avanzando con ellas. Para el diputado de Renovación Nacional, Jorge Radgev, existe una real necesidad de que CONAF no dependa de tantos estamentos para gestionar en casos de emergencia, un tema que va por el cambio de la normativa. Hay que ser un tema de cambio de normativa, y lo señaló el propio ministro de Agricultura. Para que se libre de los recursos tiene que estar declarada la emergencia, y para declarar la emergencia tiene que generarse ya el daño, y cuando el daño ya está generado es porque no hubo recursos en su momento para poder combatir adecuadamente la situación que se está generando. Y esto no solamente ocurre con CONAF, sino que también ocurre con INDAPE, con otros servicios como el SAC dentro de Agricultura. Por lo tanto, habría que ver la manera que existe un pozo o una cantidad de recursos para poder recurrir rápidamente a él, y con eso solucionar situaciones de emergencia a fin de que puedan liberarse recursos por otra vía. Finalmente, durante la reunión, los diputados comentaron que más allá de las diferencias que se producen al pasar de un periodo a otro, el resultado real es una CONAF híbrida que no tiene autonomía real, por lo que es urgente transformar la corporación en un servicio nacional público.